Ya estamos listos. Ella es Isabel, es Diego, mi hermana. A partir de ahora, ustedes ya no existen. Ahora van a ser Camila y Emiliano Guevara. Por lo menos sea hombre suficiente y admítelo. ¿Usted cree que no soy yo? ¿Qué? Tuvimos que practicarte un legrado. Perdiste a tu bebé. Te metiste con la mujer y con la hija de ese narco. Medio millón para que me lo traiga vivo o muerto. Él me manda a buscarlo, me quiere matar. No sé qué hacer. Tú sales, no entro yo. Pues ni una ni otra. Como nada más hay una cama, te puedes dormir ahí conmigo, pero ponemos unas almohadas o algo, ¿sí? Necesito que hagan una maleta. ¿Nos vamos a ir? ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta a mi hija! ¡La voy a matar! ¡A usted y el c*** de Diego! ¡Tú debes de ser un papá en la vida real! Lo dijo Hugo. Es que lo que siento por ti, no lo había sentido nunca. ¿Estamos?